hola 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 vete para acá que tiene una colita bien bonita quien tiene una colita bien bonita ayer amigos ayer pues ya ven que le subí una aventurilla de chocolín nocturno chocolín no para todo el tiempo en el terreno ni cuando se hace de noche para anda para arriba y para abajo hola jade ya viniste a recibirme hoy no sabes cuánto me encanta que vengas a recibirnos entonces chocolín anda para arriba y para abajo todo el tiempo camina demasiado en el terreno no se para ni un segundo y todos exploran pero chocolín ni un segundo se echó ayer en el terreno pone que llegamos a las 3 de la tarde 4 5 6 7 8 9 nos dimos a las 9 de la noche 6 horas caminando para arriba y para abajo para arriba y para abajo y explorando y todo y bueno chico line es es un súper perro la verdad que sí le digo en realidad ayer que sería un perro genial para búsqueda y rescate de esos que buscan a humanos en los que en los en los temblores o sea gente perdida o cosas así porque él es incansable o sea nunca si le pones un objetivo a chocolín lo va a encontrar porque lo va a encontrar y es un buen perro rastreador se está convirtiendo en un buen perro rastreador y anoche ya que casi nunca nos quedamos esta noche en el terreno para ayer estaba tan agradable el clima y tan y tan agradable el ambiente que nos quedamos hasta más tarde estábamos muy a gusto ahí todo pero el problema del terreno en la noche es que todo se convierte y empiezan a escuchar sus ruidos empiezan a escucharse insectos se ven vimos muchos sapos ayer la manada bien activa persiguiendo a los sapos y chico line muchos dijeron que chico line no creen que haya aprendido la lección pero yo creo que chico line se aprendió la lección con el sapo que mordió porque ayer vio un sapo y de cuentas que le sacaba la vuelta y luego veía otros apoyar cuenta y vil olía y le sacaba la vuelta entonces la que andaba detrás de los sapos era linda y bellota casi nunca había visto bellota tan interesada si había muchos sapitos chiquitos y los veían y allá andaban persiguiendo los sapitos pero nunca había chico line persiguiendo un sapo creo que sí aprendió la lección lo que sí es que en la noche en el terreno pues si se pone pues es muy diferente amigos hay otro tipo de depredadores hay otro tipo de insectos o sapos las ranas y no sé hay muchas cosas en la noche que en el día no están entonces pues sería cuestión de acostumbrarnos porque en un futuro queremos vivir allá cuando no sé cuando podamos hacer una casita muchos me han dicho haz una casita allá pues si nada más que una casita cuesta como un millón de pesos hacer una casita verdad una casa chiquita ya la cotizamos amigos nos habían cotizado una casa así chiquita de doble altura que tenga unas una sola recámara y que tenga así un recibidor algo así chiquito ay qué bonito me qué bonito qué bonito esto esto es todo precioso aquí es donde yo aprieto los dientes este ay ay yo también quiero yo también quiero y entonces sigas queremos hacer una casita amigos pero pues por lo pronto no podemos aún estamos pagando lo que lo que construimos ya ven que construimos una palapita con un asadorcito y cosas así y eso fue hace como dos años que se construyó año y medio y aún lo estamos pagando porque sacamos un préstamo para eso entonces poco a poco posible un día vamos a conseguir con construir una casita ya en lo que queremos queremos irnos a vivir desde allá en un futuro salimos de la ciudad e irnos a vivir allá más también estamos en empezar a hacer nuestra vida allá por eso yo ando haciéndolo del negocio del césped para poder vivir allá y todo que se haga por allá verdad pero vivir allá ahorita es difícil porque estamos a una hora de ida a una hora de vuelta entonces venir en la mañana a trabajar y luego ir en la noche a la casa y todo eso y si llegara a pasar algo con la manada allá Sophie no podría ir a trabajar allá pues Sophie trabaja aquí con nosotros y nos cuida la manada todo el día cuando nosotros no estamos verdad digo no es su trabajo pero si nos ayuda mucho con la manada entonces pronto no vamos a ir para allá entonces estamos ir acostumbrando a la manada a todos ese tipo de insectos sapos serpientes arañas todo lo que sale de noche y también pensar que en un futuro cuando hagamos una casita vamos a necesitar hacer una jaula para ellos para la noche ahora para que no estén por todas partes del terreno para que no algún lugar seguro o algún cuarto de hecho estamos pensando en hacer una casita con un cuarto para perritos ¿verdad? donde los puedas meter en la noche y se duerman toda la noche y luego en el día ya puedan salir para evitar problemas y depredadores y cosas así ¿verdad Mati? que bonito me escuchas Mati, ay que bonito bailas, eres la mejor hermosa quien sabe que tanto comprenderán de lo que estoy diciendo pero se me quedan viendo así como si entendieran todo ¿verdad Benji? y es que si entendemos papi pues que crees que somos mensos o que si entendemos y bueno así la cosa y ayer pues yo creo que Checolín ya aprendió la lección la que andaba muy activa con los sapos era linda pero linda es muy inteligente nada más va y los huele y luego brincan y pues les llama la atención porque van brincando los sapos ¿verdad? pero esperemos que no les vaya a pasar nada como con lo de Checolín ahora si ya me llevé unas cápsulas de carbón activado así se llaman, algunos me preguntaron que donde lo compré pues lo compramos en línea o no sé, se llama carbón activado y eso viene en cápsulas y ayuda mucho a los envenenamientos ¿verdad? entonces pues ya me llevé unas cápsulas para allá por si pasa algo tenemos un botiquín de primeros auxilios para la manada y bueno ojalá y Checolín haya aprendido su lección, yo creo que sí ¿tú qué opinas Jare? dile, no hombre yo ni los persigo a los sapos porque yo ya me las sé yo cuando vivía en la zona rural pues había muchos de esas cosas y sobreviví y no pasó nada ¿verdad? los perritos son inteligentes pero Checolín es muy muy curioso así que esperemos que haya aprendido la lección como quiera, si un día vamos a vivir para allá pronto esperamos que sí, vamos a hacerles una jaulita o un cuarto para perritos para que puedan dormir ahí sin que corran peligros de los depredadores ¿verdad? y bueno que todos tengan un excelente día diles, les deseo lo mejor, gracias por todo el apoyo y adiós pero un bailecito algo, un bailecito antes, vete Mati, bailecito, bailecito, bailecito Mati, bailecito muy bien Charlie, vámonos